Con el programa Valor de Ver, la gente que menos tiene puede contar con un apoyo real en la adquisición de lentes, dándoles una mejor calidad de vida y a los estudiantes una nueva oportunidad de aprovechar al máximo su rendimiento escolar. En la puesta en marcha del programa, Roberto Sandoval expresó, Uno de los mayores regalos que nos ha dado Dios es la capacidad de ver, de percibir y admirar con el sentido de la vista los prodigios de la naturaleza. Por esta razón, este día tiene un especial significado para mí. Es la culminación de un anhelo de vida, el cumplimiento de un compromiso con la población de Tepic, con la gente que más lo necesita. Valor de Ver es una de las acciones de mayor justicia social emprendida por el Ayuntamiento de Tepic, Un gobierno trabajador, honesto y responsable, que sin duda alguna es el reflejo de la participación, el esfuerzo y el entusiasmo de gente de buena voluntad. Un gobierno trabajador, honesto y responsable, que sin duda alguna es el reflejo de la naturaleza.